¡Fuera! ¡Fuera! Buenas tardes, hoy un grupo de venezolanos decidió reunirse frente al restaurante Nur Ed, ubicado en Brickell, para protestar por la atención que tuvo el chef de este restaurante con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Precisamente la manifestación se desarrolló en horas del mediodía del día de hoy. Vamos a conversar precisamente con José Colina, quien es representante del grupo de venezolanos en el exterior, para que nos comente sobre esta manifestación, señor Colina, la intención que tenían en el día de hoy. La importancia de la convocatoria ha sido de empezar nuestro rechazo y nuestro repudio a la actitud servil y genufleza de este elemento que estuvo atendiendo Nicolás Maduro en Estambul, mientras el pueblo venezolano se muere de hambre. Creo que la convocatoria, la presencia de venezolanos y miembros de otras comunidades ha demostrado el rechazo que ha generado esta fotografía, estos videos en las redes, y también demuestra el rechazo que tenemos todos los venezolanos y todos los latinoamericanos hacia personas, instituciones, personalidades que apoyan a regímenes de izquierda dictatorial. ¿Cuáles son las próximas acciones a partir de ahora? La próxima acción inmediata es conversar con el gobernador del estado de la Florida y con el alcalde de la ciudad de Miami, también con el cuerpo legislativo del estado de la Florida, para ver de qué forma se puede aislar a este tipo de elementos que están haciendo sus negocios en el corazón del exilio cubano y venezolano. Bueno, no se entiende como un individuo que admira a Fidel Castro, que apoya a Nicolás Maduro, tiene un restaurante aquí en Brickell, donde hay muchos cubanos y muchos venezolanos que han sufrido persecución política, y nuestra intención es que o lo cierre, o que pida perdón, o que se vaya a abrir este tipo de restaurantes en Cuba, Bolivia, Nicaragua, Venezuela. Bien, declaraciones de José Colina, quien es representante de la organización venezolana Perseguidos Políticos en el Exterior, quien organizó precisamente esta manifestación acá en la ciudad de Miami. Sabemos que en el día de ayer se desarrolló una manifestación similar en la ciudad de Nueva York. Es nuestro aporte, por supuesto vamos a estar pendientes de todo lo que ocurra y estaremos ampliándolo a través de nuestras pantallas. ...salen por las fronteras muriéndose de hambre, por eso que se trata de poder inmediato.